Así que bueno, Juan Carlos, así las condiciones del tiempo, sabemos que varían muchísimo, esperemos que ya las temperaturas empiecen a estabilizarse para lo que queda de diciembre y principios de enero, que posiblemente se venga mucho más frío. Claro que sí, Gaby, y vamos a aprovechar precisamente el tema de que llega otro frente frío a la región, porque muchas personas están propensas a contraer lo que es la gripe, y por eso queremos presentarles en este siguiente informe para que usted y su familia se mantengan sanos y fuertes, que es preparado por Anaí Urquide. Preve antes que curar. Este refrán nos quiere decir simplemente que es mucho mejor evitar que algo malo suceda antes que tener que solucionarlo una vez que ha pasado, sobre todo en temas de salud. Y queremos mostrarles las mejores formas de prevenir la gripe de una manera natural. Primero definamos qué es la gripe y cómo se contrae. La gripe fundamentalmente desde el punto de vista específico médicamente es un problema viral, extremadamente contagiosa, de ahí el hecho que es extremadamente importante, no hay manera de enfatizar esto de alguna manera más importante que decir que las vacunaciones son extremadamente importantes, especialmente en el caso de la gripe. Según expertos, la vacuna es uno de los métodos más eficaces de evitar complicaciones que pueden llevar hasta la muerte. Cosa que no es realmente conocida por el público es que la octava causa de muerte en los Estados Unidos es enfermedades relacionadas a la influenza o a la neumonía. Pero hay formas naturales de subir las defensas para evitar el contagio siguiendo estos 11 simples pasos. Lávese las manos con jabón con frecuencia, ya que destruyen los virus. Evite aglomeraciones. El virus de la gripe se propaga mediante partículas aéreas microscópicas y el contagio directo con gente infectada. Tome un probiótico al día. Un yogur al día es suficiente. No se lleve las manos a la nariz, boca o los ojos. Tenga siempre con usted un desinfectante. Ventile la casa. Es mucho más importante de lo que cree para evitar contagios en su hogar. Más vitamina C. Aumenta la vitalidad, además de ser un buen antioxidante y frena el estrés. Fuera tabaco y alcohol. Son malos para casi todo, pero especialmente para los pulmones, que son los órganos afectados principalmente por la gripe. Haga ejercicio a diario. Ayuda al sistema inmunológico a combatir las infecciones virales. Alíese con la equinacea. Esta planta es toda una aliada del sistema inmunológico. Siga alguna técnica de relajación, yoga, tai chi, pilates, ya que el estrés continuo baja las defensas.